Buenos días. Sesión pública. Vamos a dar inicio a este pleno ordinario del mes de diciembre con el primer punto del orden del día. Propuesta para aprobar si procede borradores de acta de sesiones del fecha 3 de septiembre, 30 de septiembre, 29 de octubre, 11 de noviembre y 26 de noviembre. Don Artemi. Buenos días, Presidenta. Nada que alegar. Partido Popular. Buenos días. Nada que alegar tampoco. Muy bien. Pues nada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para responder al recurso de reposición interpuesto por Millennium sobre el expediente 36.900… 359.815 barra 2021. La propuesta de resolución. Primero, desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Antonio Morera Vallejo en nombre y representación de Millennium Insurance Company LTD, atendiendo a los argumentos referenciados en el informe del técnico municipal. Dar traslado del acuerdo que se adopte por el pleno a la mercantil Millennium Insurance Company LTD a los efectos oportunos. Muy bien. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista, ya en pleno celebrado en este salón anteriormente, nos manifestamos en el momento en que se trajo el acuerdo, se votó el acuerdo para rescindir el contrato que nos ocupa. En este caso, lo que se hace es desestimar y resolver, por lo tanto, un recurso interpuesto por una de las partes implicadas. En el expediente consta, los informes que se incorporan al mismo, manifestación de la parte técnica de esta corporación y de la parte jurídica, en la que vuelven a ratificarse en que todos los aspectos que han sustentado esta liquidación o esta rescisión de contrato son conformes a derecho, ratificados a sí mismo por el Consejo Constitutivo de Canarias. Por lo tanto, la postura del Partido Socialista va a ser la misma que en el pleno anterior y votaremos a favor del asunto. Muy bien, muchas gracias. El Partido Popular. Bueno, hemos sentido también, por supuesto, nos hacemos nuestro el informe técnico y votaremos también a favor. Muy bien. Don Menzey Navarro. ¿Algo más? ¿Alguna intervención más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para desestimar recursos de reposición contra el acuerdo plenario 30 de septiembre de 2021, interpuesto por la entidad GoAway. La propuesta de resolución, el primer punto, desestimar el recurso de reposición interpuesto por don José Luis Prieto Arguelle, por los motivos expuestos en el presente informe. Confirmar la resolución adoptada por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 30 de septiembre del 2021, manteniéndose en consecuencia todo su pronunciamiento, por ser ajustado a derecho y acordar el archivo del expediente de referencia. Segundo, notificar el acuerdo que recaiga al interesado, significándole que la resolución recurrida deviene firme y contra la misma podrá interponer recurso contencioso administrativo, sin perjuicio en la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente. Muy bien, don Artemi. Desde el Partido Socialista nos remitimos al debate de este mismo asunto cuando se trajo inicialmente. Muy bien, Partido Popular. Bueno, nosotros, por supuesto, también votaremos a favor. Está claro que hay una infracción grave y eso conlleva las sanciones correspondientes. Y sí, pues, aprovecho la ocasión también para requerir al Grupo Gobierno que sea diligente también con respecto a otras infracciones también tan graves, incluso mayores que estas, como pueden ser, pues, incumplimientos de horario de cierre, de ruido, ordenanza de publicidad incumplida por el mismo partido político que sustenta el Gobierno y que hubo que reiterar la reactivación del expediente y que al final acabó en una sanción ridícula. Y, por supuesto, también, sobre todo en obras. Las grandes obras que se están sorprendiendo por todo el municipio con reiteradas denuncias y que, salvo hasta que haya llegado a sede judicial, no se ha actuado por el Gobierno. Por supuesto, cualquier infracción por parte de este grupo la va a anunciar y habrá que acometer las sanciones que tenga que acometerse. Pero que sea igual diligente en todo y con todo el mundo igual. Gracias. 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 Don Mencé y Navarro. ¿Algo más que añadir? ¿La segundo turno de intervención? Bueno, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstención? ¿El Partido Popular que votó? A favor. Vale. Gracias. Levanten las manos, por favor. Vale. Propuesta. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 5 barra de 2021. Propuesta. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REC 5 2021 para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 942.462,25 euros. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña en el informe. Don Artés. Sí. Desde el Partido Socialista, en relación a este expediente que es el quinto reconocimiento extrajudicial de crédito que se trae en el presente ejercicio económico, manifestar que consideramos que desde el partido que gobierna, desde el grupo de gobierno, tienen que acometer algunos expedientes con urgencia. Y cuando digo con urgencia, me refiero al meditado, al que se ha mencionado en muchas ocasiones en esta sesión plenaria, que es el de regularizar la situación del abasto de agua en el municipio. Llevan recopilando datos sobre los precios en todo el municipio prácticamente dos años y medio en relación a las preguntas que se han ido manifestando en este pleno. Por mi parte, volver a preguntar en qué estado se encuentra este expediente, el del suministro de agua de abasto. También tienen que ponerse las pilas con el expediente en relación a otorgar las ayudas de emergencia, que hace ya, creo recordar, un año y tres meses, desde la última dotación presupuestaria que se hizo, modificación presupuestaria para incorporar en aquel entonces, creo recordar que era un millón de euros para ayudas de emergencia, se nos manifestó de que se estaba trabajando en la elaboración de un convenio con una entidad bancaria para salvar justamente estos reparos o estas ilegalidades que se están produciendo a la hora de repartir estas ayudas. No seremos nosotros los que pongamos palos en las ruedas, más y si cabe, cuando se trata de sufragar los gastos básicos de aquellas familias que peor lo estén pasando. Pero sí, volvemos a preguntar, después de un año y medio prácticamente de la primera vez que lo hiciéramos, en qué estado se encuentra la regularización de otorgar estas ayudas de emergencia. No vamos a entrar en la anécdota que pudiera ser, si tan mal les va, que ni siquiera pueden licitar un gasto de 77 euros como el que aparece en este expediente. Preferimos quedarnos con aquello que realmente va a afectar a la corporación de los vecinos y vecinas en el medio y largo plazo y, por lo tanto, votaremos, no nos opondremos, no nos opondremos a que este expediente siga adelante porque se estaría dañando los intereses de aquellos proveedores que realmente y efectivamente, como consta en el expediente, han prestado los servicios. Pero sí creemos que tanto para este portavoz del Partido Socialista como para los vecinos y vecinos de Mogán es de interés saber en qué estado se encuentran, principalmente las dos grandes partidas que se traen hoy a reconocimiento extrajudicial, como son las ayudas de emergencia o el atorcamiento de las ayudas de emergencia y el expediente de la compra de agua de abasto. Partido Popular. Bueno, nosotros, en principio, votamos a favor porque entendemos que, de las circunstancias de la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis económica, entendemos perfectamente que no se pueda prever el nivel de gastos que tenga que haber en ayudas de emergencia, pero también es verdad que esto solamente afecta un 90% del reconocimiento de los servicios de crédito y es una práctica muy habitual de este grupo de Gobierno estar permanentemente en un pleno sí, un pleno no, trayendo este tipo de expedientes a pleno. Hay algunos gastos que son perfectamente previsibles, como el tema de agua de abasto, como el tema de alquiler de un local de cultura y deben estar contemplados en los presupuestos. Entendemos que camuflar ese tipo de gastos en este tipo de reconocimiento no se ajusta estrictamente a la ley. Pero, bueno, como también es verdad que se causaría un gran mal mayor si no hacemos frente a las necesidades que está padeciendo mucha población de este municipio, pues creo que el mar sería puño peor, ¿no? Por tanto, lo hago en guayas. Don Ernesto. Sí, muy buenos días. Con este expediente, como en situaciones anteriores, pues resaltar que se aprueba con esta medida como reconocimiento extrajudicial de crédito después del cambio de la ley de contratos. Desde siempre estas facturas no tuvieron expedientes de contratación tramitados y que, mientras ponemos en orden estos expedientes, pues tienen que venir de esta manera para garantizar los servicios básicos, como el suministro de agua o la compra de productos y de primera necesidad para los más necesitados, que son de mayor cuantía en las facturas que vienen para aprobación. Recordar que durante todo este tiempo, pues evidentemente estos expedientes están en contratación, están en ese proceso, pero que no hemos estado parados porque en este tiempo hemos ya tramitado pues facturas en los expedientes de teléfono, de electricidad, de cubas de agua y otros servicios que, si pueden recordar, venían en un inicio con este tipo de expedientes y que ya las cuantías y los importes ya son, la cantidad de facturas es mucho menor por este motivo, ¿no? Porque hemos ido resolviendo esta serie de expedientes. El expediente del agua que veníamos, que preguntaba, pues sí, pero es un expediente bastante complicado, son muchos suministradores en distintos puntos del municipio. No es fácil, se está acotejando para que los expedientes puedan salir lo mejor posible. Un expediente mucho más sencillo, como el de cubas de agua, que resolvíamos recientemente, se nos quedó desierto hasta en tres ocasiones y era solo el de cubas de agua. Quiero decir que para los técnicos ya les encaje y cotejar todo el suministro de agua al municipio, pues no es fácil, están en esa tarea. También tienen otras muchas tareas que no solo están exclusivamente en este contrato y nosotros, pues como hemos dicho, pues seguimos caminando y prevemos que próximamente, porque somos también los primeros interesados, en que las facturas dejen de venir para aprobarse por esta vía. Bueno, quería hacer un inciso, dejar a la compañera, Tania, que aclarase cómo está el expediente de las facturas de alimentos y productos de primera necesidad. En primer lugar, que creo que el compañero Artemi a la hora de expresarse puede dar a confusión a la población, no se está haciendo nada ilegal y las ayudas sociales están reguladas en una ordenanza y en una base reguladora. En segundo lugar, estuvo cuatro años conmigo como compañero y tampoco me tocó la puerta para decir la manera de cómo resolver esto. Y el Partido Popular estuvo 11 años y tampoco reguló esta situación. No quiero decir que no se esté trabajando con esto, sino que es muy difícil. Y le voy a poner varios ejemplos. Si saco un concurso y el concurso lo gana por poner un ejemplo y nombrarlo el Mercadona, la gente que tenga cero ingreso y que le esté dando ayudas de emergencia, por ejemplo en Beneguera, para llegar al Mercadona, ¿cómo lo haría? Porque eso es muy difícil. Porque estamos hablando de que entran cero euros en la casa. Y en segundo lugar, que estoy trabajando en una entidad bancaria, efectivamente llevo años intentando ponernos de acuerdo para un convenio, pero como ustedes saben, esa entidad bancaria, la cual ya he nombrado en otras ocasiones, CaixaBank, Bankia está con CaixaBank, se ha generado un inconveniente y un montón de problemas y ahora se sigue trabajando en ello. Y si quiere, el compañero que está aquí, Gonzalo, sabe perfectamente que estamos pendientes de una última reunión para definir finalmente con la Caixa cómo llevar ese convenio. Y él está presente, Atanasia también ha estudiado el convenio, David Chao, el secretario también ha estudiado el convenio. Es decir, no dejamos de trabajar para sacar esto. Que se haya tardado, sí, pero es que hay muchas cosas más. Y a quien estamos afectando es a terceras personas con necesidades a las cuales si yo tomo una decisión errónea les puede afectar. Y les puede afectar no llegando el alimento a la casa. Y yo sinceramente no me voy a arriesgar a eso. Entonces, estoy dando todos los pasos que tengo que dar legalmente, no ilegalmente, para llegar a una forma de trabajo de esas ayudas correctas. Y de momento, como no ha salido, por eso se sigue trayendo de esta manera. Pero no es ilegal, porque si no ninguno de los que estamos aquí levantaríamos la mano. Es lo que quería dejar claro. Pero el objetivo se cumplirá seguro. Muchas gracias. Don Artemis. Sí, nada. En el expediente de la compra de agua de abasto, pues se remite en algo que tanto criticaban al estamos trabajando en ello. Pero ahora son ustedes los que se aplican el cuento, no sé si por acción o omisión. Desde el Partido Socialista solicitamos que se impulse este expediente. Y en relación al expediente de la otorgación de las ayudas de emergencia, por supuesto que desde el Partido Socialista somos conscientes y valoramos la realidad en la que estamos desenvolviendo, ¿no? Pero simplemente, y de una rápida lectura del informe del interventor, señora Tania, se puede desprender de que el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito justamente lo que viene es a posibilitar el pago de gastos que se han hecho incumpliendo la legislación, o sea, ilegales. Los pagos son ilegales. Y el que levantemos la mano en este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, como dicen los informes, todos los informes que se han venido trayendo hasta el Salón Plano, no implica que se depuren las responsabilidades y no exime de que se pueda ir a sede judicial a reclamar justamente esas responsabilidades que pudieran existir. Por lo tanto, que son ilegales, sí son ilegales, señora Tania, o por lo menos se han hecho sin seguir o sin cumplir la legislación al efecto, que es la ley de contratos. Que el reconocimiento en pro de que no se produzca un enriquecimiento ilícito de la administración y los costes que ello implica si tuviéramos que ir a los juzgados por parte de los proveedores del servicio son los que sustentan este reconocimiento extrajudicial y estos acuerdos y que sustentan también que levantemos la mano. No, ahí está la diferencia en lo que ha manifestado. Por lo demás, en todas aquellas ocasiones en las que se han traído partidas para ayudas de emergencia, hemos levantado la mano a favor. En este caso, no nos opondremos a que siga para adelante este reconocimiento extrajudicial de crédito que lo que hace es poder pagar estos gastos que se han contraído sin cumplir la legislación y, por lo demás, espero que el resto de expedientes, como dije al inicio de mi intervención, se resuelvan lo antes posible por el bien de esta administración, por el bien de este municipio. Partido Popular. Bueno, yo también, en cuanto a la intervención de la concejal, decir que, un poco ahondando en lo que comenta el portavoz del Partido Socialista, es que, efectivamente, los reconocimientos extrajudiciales de crédito son ilegales. De hecho, en esos dos años que estuve de alcalde y que estuve a ver yo todo y no dejaré nada para ustedes, pues, en ese tiempo, además, estuve procesado. Procesado no, pero estoy imputado precisamente por reconocimientos extrajudiciales de crédito, por denuncias de la oposición. ¿El Partido Socialista? No, he terminado. Ah, pero, bueno, sí, del Partido Socialista, efectivamente, de la oposición. Y, en cuanto a que esto fue un tema que viene de la época del Partido Popular y que no fue, no lo resolvió, es que estamos siempre en la misma cantinela de que el Partido Popular no lo hizo, el Partido Popular no lo hizo, el Partido Popular no lo hizo, el Partido Popular hizo lo que pudo hacer en 12 años, que fueron muchísimas cosas, muchísimas cosas, con una normativa distinta a la que tenemos hoy. Porque el Partido Popular, la mitad de esos 12 años, estuvo sometido a un estricto control presupuestario, que no podía gastar dinero, que, de hecho, lo dejamos ustedes aquí, para que ustedes pudieran hacer cinco aparcamientos con un darguiní y que lo han gastado. Por lo tanto, si nosotros lo hubiéramos hecho todo, probablemente se hubiera acabado el mundo, o no hubiera hecho falta que hubiera más corporaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh…, don Ernesto. A ver, y si tienen lo que explicaba con respecto al contrato de aguas en mi primera intervención, es un contrato muy complicado, cada zona del municipio tiene suministradores distintos, hay que darle fórmula. Son contratos que estamos trabajando para que después no se queden en vacío y que nos pase con uno más sencillo que puso el ejemplo en la intervención anterior. A ver, lo que no me puede decir es que solo decimos que estamos trabajando en ello, que cogemos esa coletilla, porque también le he relacionado todos los expedientes que hemos sacado en este tiempo. Y yo también podría preguntarle…, ¿esto también era necesario cuando usted fue concejal de…, don Arteme, concejal de contratación durante cuatro años, y le puedo preguntar qué hizo usted para impulsar este tema? Y yo sé que estuvo trabajando en otros expedientes y que a este no le tocaba en ese momento. Nosotros lo tenemos en marcha. Es un expediente complicado. Y como decía la compañera, con respecto al de servicios sociales, no le quepa ninguna duda que lo sacaremos. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Señora alcaldesa, por alusiones, ¿puedo responder al concejal? Sí, sí, responda. Simplemente dice que cuando yo estaba en el grupo de gobierno, ¿por qué no impulsé este expediente? Recordarle que en el mismo documento en el que se declaró la necesidad e idoneidad de los expedientes de electricidad, de los expedientes también era electricidad, alumbrado, y el tercero que se declaró la necesidad e idoneidad, cuando yo era concejal de Hacienda, fue el de abasto de agua potable. Por lo tanto, en mi época sí se impulsó y yo sí inicié estos expedientes. Otra cosa es que desde entonces se haya venido dando sistemáticamente la misma respuesta desde 2019, de que se están estudiando los precios por la complejidad del municipio. Hombre, ya después de prácticamente dos años y medio, yo creo que ya va tocando de que se terminen de perfilar esos precios. Por lo demás, ratificarme lo que he dicho en mi intervención. A ver, don Artemio, una cosa es iniciar el expediente y otra cosa es concluir el expediente. Usted inició el expediente, pero quien lo concluyó fue este grupo de gobierno. Es decir, dejemos las cosas claras y, bueno, yo creo que esto no tiene mucho más debate y, si no, le invito a que visite la plataforma de contratación del Ayuntamiento de Mogán para que vea que este municipio es de los pocos de Gran Canaria, donde tiene un dinamismo en contratación, no solo en obras, sino también en suministros y en servicios. Así que una cosa es iniciar un expediente y otra cosa es concluir el expediente. Y usted sabe el trabajo que conlleva precisamente a concluir un expediente en contratación. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Propuesta para dar respuesta a las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2022. Señora alcaldesa, una cuestión de orden. Bueno, en el último pleno, parece que por parte de la misma alcaldesa se anunció que había un expediente que afectaba a un familiar directo mío. Yo lo estaba mirando… Mire, eso no tiene nada que ver con el punto, ¿de acuerdo? Sí, tiene que ver. No tiene nada que ver con el punto, porque estamos con la propuesta para dar respuesta a las alegaciones presentadas donde el Partido Popular no ha presentado… Bueno, en relación a este expediente. No tiene nada que ver con lo que usted va a decir ahora. Y no tiene la palabra. ¿De acuerdo? No tiene la palabra. Continúe, señora secretaria, por favor. Entonces, para yo pedir que me ausento, me tengo que levantar y marchar y no anunciarlo. Eh… Primero… Quiero explicar la razón de por qué me ausento. Primero… Es una cuestión previa. Sí. Primero déjeme a mí, que yo soy la que modelo este pleno. Y después yo le daré la palabra cuando se estime oportuna en cuanto al reglamento. Le voy a dar la palabra para que anuncie la secretaria el punto y después usted le daré la palabra, pero pida la con antelación, no antes de… Muchas gracias. Propuesta de acuerdo. Primero, no admitir a trámite la reclamación presentada por el PSOE respecto de la insuficiencia de crédito para gastos de emergencia social, para cultura, para inversiones en protección civil, museos y bibliotecas, ni las de Nueva Canaria respecto a los presupuestos participativos y mecanismos de participación ciudadana y respecto al establecimiento, modificaciones de complementos específicos sin realizar una comparación de puestos ni utilizando criterios de ponderación. Segundo, admitir a trámite pero desestimar las reclamaciones administrativas presentadas por Nueva Canaria respecto de la remisión del presupuesto al pleno fuera de plazo, la cuantificación de las previsiones de ingresos y de la falta de crédito para el servicio de depuración de agua, las presentadas por el PSOE respecto del incumplimiento de las reglas fiscales y las presentadas por UGT, CECIF y CIF. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2022 en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 11 de noviembre del 2021. Ahora es cuando usted puede intervenir. Solicite la palabra del Partido Popular. Yo no puedo solicitar la palabra porque no me toca. Estupendo. De todas maneras, por eso lo que hice antes. Lo que no es normal es que yo esté aquí cuando me quiero solicitar en un asunto que me compete. Es que ahora es cuando usted tiene que tomar la palabra y decir y argumentar lo que usted quiera argumentar, no con antelación al punto. Como usted diga, señora alcaldesa. ¿Le estoy diciendo? ¿Tiene la palabra? No, no se diga. Entonces, la tengo. Bueno, como antes quise exponer, pues, por parte de la señora alcaldesa, en el último pleno se anunció que un familiar directo mío, pues, tenía interés en este presupuesto porque había una reclamación de una apropiación. Yo no lo sabía, ni siquiera lo sé, porque sé que no hay ninguna partida nominada con ningún nombre nominado ni determinado para ningún pariente mío. Pero ante la duda, porque sí es verdad que existen partidas presupuestarias para apropiaciones, ante la duda, pues, me voy a ausentar del claro. Gracias. Muy bien. Don Artemi. Sí. Desde el Partido Socialista, ya en el pleno celebrado el 11 de noviembre de este año, en el que se aprobó inicialmente este presupuesto, manifestábamos que considerábamos que los presupuestos que se praían para esta Administración eran unos malos presupuestos, unos presupuestos desvirtuados y unos presupuestos con muchas carencias. en base a las cuales, en el periodo establecido al efecto, hemos presentado alegaciones. Alegaciones tales como las de que el presupuesto se aprueba inicialmente incumpliendo las reglas financieras, lo cual, dada la situación y la previsión que hay a medio y largo plazo, pues, yo creo que tendríamos que ser muy finos a la hora de cumplir con todo lo establecido en las mismas. Los ingresos tienen que ser suficientes para la cobertura de los gastos que se traen en el presupuesto, si no se podría reproducir un desfalco que llevaría, pues, a una situación financiera complicada a esta Administración. También hemos presentado alegaciones porque consideramos que la partida de gastos de emergencia social, aquí se ratifica que no ponemos palos en las ruedas, o sea, exigimos que se cumpla la legalidad a la hora de otorgarlas, pero somos conscientes de que son necesarias. Por eso hemos pedido de que de los 800 mil euros que se dotan en el presupuesto inicialmente se incremente. Hay que tener en cuenta que entre ayudas de emergencia social y ayudas a empresarios, en el ejercicio 2021 se dotaron de en torno a dos millones y medio en esas partidas. Se rebaja hasta 800 mil. Hay unas buenas expectativas de recuperación, ojalá sea así y es lo que todos deseamos, pero yo creo que para poder tener cubierta, y dado que no existe remanente, porque se lo han gastado para dotar o suplementar estas partidas, creíamos conveniente que se incrementara esta partida de gastos, lo cual ha sido desestimado en el periodo de presentación de alegaciones. También creíamos que los gastos en cultura, un sector que ha sido duramente dañado y que tienen muchas complicaciones ahora de acogerse a estas ayudas que anteriormente comentábamos, debieran detener los niveles que tenían antes de la pandemia. No han hecho caso tampoco a esa alegación. Nos resultaba poco menos que llamativo que se anulara la inversión en protección civil. Un departamento que está abocado, y más, como decíamos en las alegaciones, si tenemos en cuenta que las competencias en costa van a ser asumidas, en muchas de las playas van a ser asumidas por esta Administración, yo creo que es un cuerpo que presta un servicio efectivo, y yo creo que así ha obtenido reconocimiento en otras Administraciones, en muchas Administraciones, por ello. Y yo creo que este castigo que se le da desde el Ayuntamiento de Mogán, yo creo que no es coherente con la realidad del buen servicio que prestan. También nos resultaba poco más que novedoso de que las partidas de bibliotecas o museos se redujeran prácticamente al mínimo cuando estamos a puerta de abrir varias instalaciones de este ámbito. También nos resultaba novedoso que el gasto en el sector primario, un sector que ha sido preferente y preferencial durante toda la pandemia, se redujera también para este presupuesto del año 2022. La realidad que se nos presenta es preocupante. Hay un cambio de escenario con respecto a lo que se planificaba hace poco más de un mes con ese presupuesto, con este presupuesto que se aprobaba inicialmente. Como he dicho, hay un cambio de escenario con esta sexta ola de la pandemia que nos está afectando, que está afectando a nuestra línea de flotación, que es el sector turístico. Ya no por cómo lo hayamos, lo bien o lo mal que ya hemos hecho nosotros, sino incluso por los efectos que está teniendo en los países de destino. Esta sexta ola ha obligado, y en este pleno lo veremos, a dejar en stand-by, a hacer una moratoria en una de las partidas de ingresos, como puedan ser la tasa de mercadillos o la tasa de ocupación de dominio público. También va a disminuir la actividad económica del municipio, con lo que ello en las arcas municipales se va a ver reflejado en la reducción de ingresos. Yo, desde el Partido Socialista, simplemente les pido que actúen con responsabilidad y no para buscar rédito político. Yo creo que la salud financiera, por desgracia, la salud financiera a día de hoy de este ayuntamiento depende de la inoperancia para ejecutar el presupuesto que tenga el Grupo de Gobierno. Y eso no debería ser así. Debiera ser suficientemente… Los ingresos ordinarios debían ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. Justamente es lo que se reprochaba en el informe de intervención cuando se dictó un plan económico financiero. Vaya terminando, señor Temin. Dejo solicitado un segundo turno de palabra. Muy bien. ¿El Partido Popular va a decir algo? No. ¿Don Ernesto? Pues aprobamos hoy, de manera definitiva, unos presupuestos que, como decíamos en la aprobación inicial, contemplan 15,9 millones para poder articular el pago de expropiaciones, como ya dijimos, con cuatro expedientes que son el Complejo David Jiménez Silva, por algo más de 8.400.000 euros, la Plaza Negra, 2.500.000 euros, que son expedientes heredados de corporaciones anteriores. Y que, ojalá, corporaciones anteriores hubiesen actuado como estamos haciendo nosotros ahora. Aunque estos importes no son definitivos, ya vamos a dotarlos para que no se genere más intereses. Y, como pasó, por ejemplo, en el expediente del cementerio, intereses millonarios que hemos tenido que pagar durante estos años, más de 3 millones de euros. Porque hay que recordar eso, que el procedimiento no está finalizado y que nosotros hacemos una dotación para que los intereses no sigan corriendo y se acumulen cuando termine el expediente. Pero hay otros aspectos que destacar en estos presupuestos, como que se incrementa un 20% la política social, sobre todo en dependencia. Unos presupuestos que siguen apostando fuerte por los planes de empleo y por los PFAE, por los planes de formación para desempleados. En el capítulo de ingresos, destaca que ya parece que va a haber la luz próximamente y por fin podremos asumir la gestión de playas, que supondrán unos ingresos alrededor de hasta unos 2 millones de euros. Otro expediente complicado, que estaba de la mano de Dios, que dependía de organismos superiores y que nuestra alcaldesa ha cogido el toro por los cuernos y supondrá un impulso considerable para las arcas municipales. Como respuesta a la intervención de la oposición, las reglas financieras, como hemos dicho múltiples veces, están suspendidas. No tenemos que asumir esas reglas, porque por la crisis están suspendidas y no tenemos que tener esos equilibrios. Estaría bueno decir que estamos asumiendo los ayuntamientos las ayudas de dependencia de emergencia social, como bien ha dicho, incluso con modificaciones presupuestarias. Si tuviésemos que cumplir el equilibrio presupuestario y tenemos que la primera Administración, la que está más cerca del ciudadano, no tenemos apoyo de las Administraciones superiores, que dijeron en su momento que íbamos a estar apoyados en ese sentido, pero lo estamos asumiendo nosotros, pues estaría un estrangulamiento. Inversiones en Protección Civil. Hable con cualquier miembro de Protección Civil y dígale durante estos seis años que llevamos de gobierno cómo se han sentido de atendidos y con las dotaciones y la formación y todos los aspectos que hemos hecho crecer a Protección Civil con la consejalía que lidera mi compañero Mensei. Y seguiremos atendiendo, ya se lo digo yo, porque muchas veces, y hay que explicar también a los ciudadanos, las acciones que vamos realizando no solo están condicionadas por el presupuesto municipal, sino con fondos que podemos ir consiguiendo de otras Administraciones, como por ejemplo en el caso del sector primario, que ya le aseguro que en el sector primario vamos a seguir con la misma línea que tenemos. No va a notarse nada de que pueda haber algo menos de presupuesto. Y de hecho es, por ejemplo, esta última feria del aguacate, que tuvo un coste prácticamente cero a las arcas municipales, porque nuestra alcaldesa consiguió una subvención que sufragó los gastos de dicha feria, aunque estaban dotados inicialmente en el presupuesto. Pues en definitiva eso, entender que son unos presupuestos que van a seguir poniendo mogán donde se merece, como decimos siempre. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. A las otras Administraciones cuando es para algo positivo se lo callan y cuando es para algo negativo lo critican. Dicen que no reciben fondos de otras Administraciones, pues yo creo que usted mismo es incoherente con el discurso que acaba de manifestar, porque dice que se incrementa los gastos de dependencia, se incrementa los gastos en planes de empleo y en los PFAE, y como bien sabrá, como Consejal de Hacienda, una gran parte de esta partida viene sufragada justamente por otras Administraciones, igual que lo vienen los gastos en este caso para muchas de las obras y también, como ha dicho, para la feria del aguacate, la feria del atún, también vinieron gastos de fuera. No se puede hacer solo para lo malo y no para lo bueno. Pero bueno, simplemente, yo creo que es meramente anecdótico. En el expediente anterior que debatíamos, cuando yo preguntaba qué pasaba con el expediente del agua, se remitían al expediente de la luz y el expediente de la electricidad. Yo preguntaba por el expediente del agua. Estamos en el presupuesto 2022, en Protección Civil, cuando lo digo por qué no se incluyen inversiones en el presupuesto 2022 para Protección Civil, me dicen que en presupuestos anteriores se han dotado, por supuesto. Pero ya estamos debatiendo el presupuesto 2022, es lo que nos trae a colación ahora. No obstante, voy a seguir con la intervención anterior, porque yo creo que, como he dicho, le pedía a ustedes responsabilidad a la hora de ejecutar este presupuesto, un presupuesto en el que los ingresos se van a ver mermados. No se ha modificado la tasa de recogida de residuos y se dota totalmente a partir de ingresos por esa tasa. No se ha iniciado, no se tienen todavía las competencias de playas y se dotan, usted mismo lo ha manifestado, en torno a dos millones de euros de ingresos por cánones al respecto. Se van a recortar o se van a poner en moratoria tasas como la de mercadillos, ocupación de espacios públicos y se ha dotado totalmente los ingresos como si se fuera a cobrar el año completo. Les pido responsabilidad. Desde el Partido Socialista también la vamos a tener. Sabemos que el presupuesto es la principal herramienta en la que se sustentan las políticas que se desarrollan en la Administración local y por eso, a pesar de todo lo manifestado, siendo coherentes con este discurso de responsabilidad que le pedimos a la Administración, vamos a votar a favor del expediente. Muy bien. A ver, yo sí le quería decir varias cosas. En referencia, usted dice que con este presupuesto no buscar rédito político. Nosotros no buscamos rédito político, pero si nos chirría que usted por primera vez en la oposición hable de protección civil y del castigo que recibe protección civil. Mire, los presupuestos con protección civil se pactan con protección civil y son ellos los que nos dicen cuáles son sus necesidades año a año. Y si en la partida económica del presupuesto está la partida que es, es porque ellos nos han dicho que no necesitan más. Entonces, primero, primero, primer argumento. Eh, usted hace referencia que nos quejamos que otras administraciones, no recibimos fondos de otras administraciones y demás. Mire, claro que recibimos fondos de otras administraciones, pero porque este ayuntamiento se presenta a todas las convocatorias, porque estaría bueno que no nos presentáramos a todas las convocatorias de concurrencia pública, pública, como el resto de todos los ayuntamientos de España y de Canarias. Entonces, bonito fuera que el ayuntamiento no se presenta a las convocatorias públicas precisamente para beneficiarse de servicios u obras, ¿vale?, que beneficien al municipio de Mogán. O, bonito fuera que esta alcaldesa no estuviera en los despachos de otras administraciones, otros consejeros del Cabildo, del Gobierno de Canarias, precisamente peleando por recursos para el municipio. Porque sabemos que con el presupuesto únicamente municipal, pues estaríamos bastante encorsetados en la mejora de las obras y servicios en este municipio. Esta semana salía en los medios de comunicación que Mogán, junto con Galdar y Arucas, a nivel nacional, es el que mayor inversión por habitantes llevaba a cabo por acción social. Esto es un ejemplo perfecto de que Mogán se está invirtiendo por las personas. Y no lo digo yo, viene en un estudio hecho a nivel nacional. Mogán, Galdar y Arucas. Y en referencia, don Artemi, usted sabe que los presupuestos son una materia viva. Es decir, los presupuestos no es un documento que traemos aquí, que lo tenemos que traer, pero después que no se puede modificar. Sabe usted perfectamente, como concejal, que fue de Hacienda, que es una materia viva. Y no conozco ninguna Administración que no modifique presupuestos a lo largo de la vida, del propio presupuesto a lo largo del año. Debemos de estar de enhorabuena porque ha sido un récord por parte, y felicitar al equipo de Hacienda por parte del Ayuntamiento de Mogán, que hoy es 23 de diciembre, y antes del 1 de enero ya entra en vigor el presupuesto para el año que viene, que es la herramienta que tenemos precisamente para continuar nuestra labor como grupo de Gobierno. Por tanto, simplemente era matizar eso. No sé si Ernesto, ¿te queda un minuto? ¿Quieres matizar algo más? No, era… Bueno, simplemente tenía previsto que interpretó mal lo que le decía sobre las ayudas de otras Administraciones. Yo me refería a que el incremento de dos millones de euros que hemos tenido que soportar esta Administración para ayudas de emergencia se suponía que iban a venir, que nos iban a ayudar a las Administraciones superiores, y las hemos tenido que atender con fondos propios. Pero también me dice que no cumplo las reglas fiscales. Si yo tuviese que asumir los dos millones, el incremento de ayuda social que se ha producido por la crisis, pero al mismo tiempo tuviese que cumplir las reglas fiscales, pues nos produciría un estrangulamiento a esta Administración. Era lo que quería decirle. Y que de esos dos millones es donde yo he hecho de menos ayudas que se publicaron en los medios de comunicación, que íbamos a estar ayudados los ayuntamientos, y mínimamente cantidades residuales es lo que hemos venido a recibir. Y yo, pues, también tenía preparado eso, ¿no?, de decir, por último, agradecer el trabajo hecho por el equipo económico de este Ayuntamiento, con un interventor aquí a la cabeza… Se le ha acabado su turno, señor… …para elaborar estos presupuestos en tiempo y forma. Gracias. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Una cosita, el Partido Popular, ¿qué votó en el presupuesto? ¿Qué votaron ustedes dos en el presupuesto? ¿Astención? Sí, en relación al expediente que nos ocupa, en comisiones informativas se nos trasladó y así también consta en el propio expediente, que básicamente se trata de una modificación de la ordenanza para hacer más operativa por parte de los departamentos técnicos su aplicabilidad, valga la redundancia, por lo tanto no tenemos nada que objetar y votaremos a favor del asunto. Partido Popular, muchas gracias. Bueno, aquí yo fui el primero que planteé una duda en la comisión informativa con respecto a la posibilidad de exigir una obligación previa antes de iniciar la obra, pero tengo que reconocer que estaba equivocado porque confundía la comunicación previa, octocomunicado, con la licencia de la obra. Nos vamos a tener, nos vamos a tener porque entendemos que se pierde una gran oportunidad para bonificar algún tipo de licencias o tal de aquellas que afectan al tema de accesibilidad y sobre todo porque ya en el 2019 el Partido Popular presentó una alegación a aquel aumento del impuesto, cuando ustedes en el 2019 lo trajeron, y yo también creo que se pierde otra oportunidad de reducir este tipo de impuestos, sobre todo cuando estamos inmersos en una crisis sanitaria y económica sin precedentes en este municipio, que afecta básicamente al sector productivo de este municipio, que es el turismo. Yo creo que si los hoteleros y estos hoteleros y todo el sector turístico, pues están pasando verdaderas penurias económicas, si encima los estrangulamos y los limitamos la posibilidad de renovación, pues difícil lo tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo apelo a que por parte del Grupo de Gobierno se tenga en consideración la posibilidad de bajar este tipo de impuestos porque fomentaría con eso la renovación turística en estos momentos tan difíciles para el sector, ¿no? El portavoz del SIUCA. Sí, yo creo que respecto de la bonificación a la que se refiere el Partido Popular y que de alguna manera es crimen para justificar una abstención a una modificación tan necesaria como la que se trae hoy a pleno y que de alguna manera despejará cualquier tipo de duda a la hora de que un ciudadano pueda efectivamente hacer efectivo el correspondiente impuesto, pues es una alegación totalmente inadecuada, toda vez que nada, absolutamente nada, tiene que ver una cosa con la otra. La abstención entiendo que es justificada en que se ha desaprovechado una oportunidad para la rebaja fiscal. Eso ya se ha hablado anteriormente en otros foros con el portavoz del Partido Popular y efectivamente entiendo que es una actuación que se aprovecha por parte del Partido Popular para poner sobre la mesa un debate que ya está sobradamente superado. Nada más. Muchas gracias. Don Artemio. Conforme. El Partido Popular. El Partido Popular. Bueno, ante las palabras del pensado del urbanismo, incidir en que efectivamente no hay ningún aspecto ilegal, digamos, simplemente transmitir la ordenanza en lo que está reflejado por ley. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente en votar a favor. Pero sí queremos presentar una alegación en la aprobación definitiva, queremos presentar una alegación para solicitar esas bonificaciones y, además, solicitar una rebaja del impuesto, porque yo creo que los momentos que vivimos los requieren. Y, por supuesto, no es que estemos solapando ni disimulando el voto. Somos claros. Porque, además, el voto no hay que disimularlo. El voto se vota y ya está. Y cada uno vota en conciencia y según considere, sin más justificaciones. ¿Algo más, señor Buencé? Simplemente manifestar que, salvo error de este portavoz, las alegaciones o las alegaciones que se pretendan en base al expediente tendrán que ver exclusivamente con los artículos que se añadan o se modifiquen. No cabe ningún tipo de alegación que no tenga que ver con con el objeto de este expediente. Por lo tanto, dudo mucho que las alegaciones que está anunciando el Partido Popular prosperasen. Pero, bueno, insisto, ya la asesoría jurídica, el técnico correspondiente, pues, resolverá lo que proceda. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vamos a la parte de control y fiscalización. Toma de conocimiento de la auditoría de gestión correspondiente al ayuntamiento realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2020, prevista en la Ley 3.99 del 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal. Dación de cuentas de resoluciones del alcaldes y concejales delegados. Decreto 7.082 del 23 de noviembre hasta el 7.617 del 17 de diciembre del 2021. Dación de cuentas de sesiones de junta de gobierno local del 16 de noviembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre y 9 de diciembre. Ruegos y preguntas no hay por parte de ningún grupo. Asuntos de urgencia. ¿Quiere presentar un ruego? ¿Quiere presentar un ruego? Venga. Sí. Quería manifestar que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre que atacan al motor económico de nuestro municipio como es el turismo. Esta sexta ola de la pandemia que nos está atacando con tanta virulencia. Yo creo que, como dije en el debate de aprobación del presupuesto, tiene que hacernos extremar y dedicarnos al máximo para evitar que realmente termine de afectar a un sector que está tan gravemente afectado. Muchos aspectos son los que hay para buscar bronca política desde los retrasos en las obras como son el parking de Arguineguín, la planificación y supervisión de proyectos como puedan ser el parking del pueblo de Mogán o la obra del Molino, la obra del cementerio, incluso la obra de entrada de Arguineguín. También se podría buscar bronca política con el riesgo de pérdida de las subvenciones millonarias por la rescisión de estos contratos. Se pudiera buscar también bronca con lo que ha sido dinamitado la espalda financiera, lo que es el remanente de soberanía. Incluso pudiéramos buscar bronca con infinidad de realidades que hay en el municipio. Pero creo que es el momento de la responsabilidad, como dije anteriormente. Yo creo, quiero hacer un ruego que sea extensible a la ciudadanía. Como dijo, ruego tanto al grupo de gobierno como a los ciudadanos vecinos y vecinas de Mogán, a todas las partes implicadas que actuemos con responsabilidad. Tenemos que garantizar el cumplimiento de las restricciones COVID y promover la confianza en el sistema sanitario. Creo que la vacunación, las mascarillas y la higiene corporal, todos sabemos lo que hay que hacer. Yo creo que lo hemos hecho perfectamente durante toda la pandemia. Estamos cansados, pero yo creo que es el momento de no bajar la guardia. Más allá de eso, aunque después hay asuntos de urgencia, en el turno quería felicitar a las fiestas a los vecinos y vecinas, y lo dicho, ratificar la necesidad de extremar las precauciones en estas fiestas que vienen a continuación. Muy bien, muchas gracias. Dos asuntos de urgencia. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de los centros comerciales. Bueno, para justificar la urgencia, como bien saben, pues bueno, vamos a prorrogar tres meses más. Iremos, como hemos dicho hasta ahora, junto con esta y el siguiente expediente que viene por urgencia también en relación a la tasa privativa del dominio público, tres meses más, para ver cómo va fluctuando la economía en base a la sexta ola en estos dos expedientes. ¿Vale? Don Artemi. Estamos conforme con la justificación de la urgencia. ¿Dios Popular? Sí, conforme también. ¿Domensei? Conforme. Vale, vamos a someter a votación entonces. ¿Votos a favor de la urgencia? Vale. Primero, se aprueba por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en mercadillos municipales y en zonas comunes de los centros comerciales. Gracias. Muy bien, don Arti. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Y manifestamos otra conformidad, por supuesto que sí. Don Ernesto. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Continuamos con el último, que es lo mismo, pero en relación al dominio público. Bueno, la urgencia es la misma que la anterior vez. Vamos a votar la urgencia. Vamos a votar la urgencia. En relación… Bueno, a votar la urgencia. ¿Algo que añadir? Partido Popular. Bueno, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Venga, el asunto. Aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público en lo relativo a las terrazas autorizadas para bares, restaurantes o establecimientos similares que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Publicar en el Boletín Oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Muy bien, don Artemis, ¿hay algo que añadir? Me repite la intervención en el punto anterior. Partido Popular. Bueno, yo sí me lo permite la señora alcaldesa. En este asunto, por supuesto, vamos a votar también el voto va a ser afirmativo favorable. Simplemente, si me lo permite, tomar la palabra para felicitar las navidades a todos los funcionarios y empleados de esta casa, por supuesto a la corporación y, por supuesto, especialmente a todos los vecinos y vecinas de este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Pues, bueno, nosotros también, como no puede ser, en nombre de toda la corporación, felicitamos a todos los vecinos y vecinas del municipio estas navidades y una entrada de un buen año 2022 para todos, como hemos dicho anteriormente y en otras ocasiones. hay que garantizar la salud, ser responsables y más con esta sexta ola. El municipio de Mogán es uno de los municipios de Canarias con una alta tasa de contagios. Hay, a día de hoy, cerca de 100 personas ya contagiadas y más de 400 personas en seguimiento. Por tanto, esto va más. Todos los científicos, todos los órganos competentes dicen que tenemos que extremar las precauciones, sobre todo mañana en la cena de Navidad, intentar que los grupos sean reducidos y, sobre todo, intentar evitar que aquellas personas con alto riesgo preservar su seguridad. Porque sabemos que, si bien es cierto, aquellos que tengamos la pauta completa no exime de que seamos también contagiados. Así que, por favor, les pedimos responsabilidad individual a cada uno, un esfuerzo más por parte de todos, a ver si entre todos podemos entrar un 2022 con salud y garantía. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.